Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Buenos Aires y como vieron en el titulo en el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba otro labial así que señores, sin más dirección, vamos a empezar Quiero decirles que realmente esta marca yo no la conocía eso fue la semana pasada, yo fui a Primor a ver que había porque uno de vez en cuando tiene que darse una vueltecita y vi que había un nuevo stand de esta marca que se llama Lovely yo realmente nunca había escuchado de la marca, ni siquiera sabía que existía pero me encuentro este stand y me doy cuenta señores que en la sección de los labiales mate anunciaba muchísimos labiales pero no quedaban señores, pero ni el que utilizan para tester y el único labial que encontré fue este que está aquí y lo primero que dije fue pues me lo voy a llevar, no es un color que sea muy acá de los que yo uso pero me lo voy a llevar porque señores para que no quedara ni siquiera un solo color yo dije esto es una señal de algo, así que señores yo agarré mi colorcito y por supuesto en el día de hoy lo vamos a probar también obviamente como siempre me fui a la marca, a la página de la marca y me puse a ver, la verdad es que tienen una gama bastante amplia de productos pero yo me fui en directo a los labiales y ellos prometen señores que estos labiales son de agabado mate, que no lo dije, son de agabado mate pero ellos prometen una alta pigmentación, una muy buena durabilidad incluso la descripción te dice como que hasta en el borde, que a veces es bastante complicado la pigmentación va a ser bastante, bastante buena dicen que es un labial que es bastante cómodo de llevar y por supuesto señores, yo en el día de hoy estoy aquí con el labio desnudo porque lo vamos a probar y vamos a ver si es verdad todo lo que ellos prometen así que señores, vamos a acercar la cámara, nos pintamos los labios y empezamos a probar este labial bueno, es aquí el labial otra cosa que les dije es que esta marca es bastante, bastante económica esto realmente no me costó ni siquiera 2 euros creo que me costó 1.90 o 1.50 así que vamos a empezar a probarlo, a ver qué tal este es el whoopillon, como ustedes pueden ver es como chato, así de perfil, se ve bastante, bastante chato es de estos aplicadores que son largos así que vamos a empezar a probarlo bueno, bueno, así se ve la primera aplicada esto tiene un olor bastante, bastante agradable bueno, de pigmentación, eso no está muy acá que digamos bueno, como ustedes pueden ver ahora me voy a arreglar el labio pero como ustedes pueden ver de pigmentación no está muy pigmentado que se diga es verdad que en los bordes se ve mucho mejor la pigmentación pero en el centro se transparenta un poco y si trato de poner más producto pues es como que se moviera el que ya tengo así que no vamos muy bien que digamos y la textura, señores esta textura me recuerda a los labiales de NYX a los soft mattes de NYX que es como una textura bastante, bastante cremosa pues la verdad es que esa es la textura que me recuerda así que bueno yo le voy a dar una segunda capa esto voy a dejar que se me seque un poco y le vamos a dar una segunda capa bueno, voy a aplicar la segunda capa, señores a ver que tal me va esta es la segunda capa no, no sé no me gusta mucho el asunto no me gusta mucho es verdad que se cubre un poco más con la segunda capa pero ya yo siento los labios como como muy muy cremoso y esa sensación no me gusta porque es que esta sensación a mi me deja bastante, bastante clara déjame ver que yo estoy a ver si me están viendo completa esta sensación que tengo me deja bastante claro que esto es de los labiales que hace el grumito entonces bueno yo lo voy a dejar así y vamos a esperar que pasen las horas y conforme pasen las horas vamos a ver que tal nos va con el labial así que bueno nos vemos al final para ayudar a mis conclusiones bueno y antes de irnos vamos a hacer la prueba de la transferencia si transfiere un poco este aquí si trans... este no este aquí si transfiere un poco como ustedes pueden ver pero está... está bien vamos a dejarlo ahí que está bien bueno ahora sí nos vemos luego para las conclusiones y yo arreglarme este labial porque esto no está muy bien puesto que digamos bueno ahí me pega el sol sí bueno así está el labial antes de comer yo lo tengo quizás como hora hora y media está todavía ahí perfectico yo he tomado agua he picoteado algo pero se ve bastante bien así que nada ahora vamos a comer y vamos a ver cómo queda después de comer bueno señores acabo de terminar de comer y como ustedes pueden ver miren cómo va el labial obviamente se fue la mucosa pero obviamente es por lo mismo de siempre los labiales con la grasa se van entonces digamos que es lo normal así que vamos a ver cómo transcurre en el resto del día pero creo que vamos bien bueno señores y así va el labial como ustedes pueden ver va bastante bastante bien miren allí con la boca cerrada obviamente aquí y en la mucosa del labio se fue ¿verdad? por los alimentos y demás pero yo lo veo bastante bastante bien a esta altura sí todavía mancha un poco después de haber pasado todas estas horas el resultado ha sido bastante bastante bueno y bueno señores ya estamos aquí de vuelta luego de haber puesto a prueba los labiales de la marca de Lovely la verdad tengo que decirles que no recuerdo si se los dije al principio de este video si se los dije al principio del video se los repito ahora esto es una marca que es una marca que es de Polonia ahora mismo la tenemos en Primor también investigando sé que la venden en una perfumería de Alemania que se llama Rossmann o sea sé que esa perfumería está en Alemania que se llama Rossmann no sé si la tienen en la perfumería o sea la tienen en otros países y señores es una marca que es bastante bastante económica entonces concentrándonos en el labial señores ellos decían que este era un labial que iba a tener una alta pigmentación una muy buena durabilidad que la sensación al llevar el producto en el labio iba a ser agradable que no iba a transferir y bueno basado en mi experiencia señores tengo que decirles que en primer lugar la pigmentación no es como la prometida no tiene una mala pigmentación señores porque realmente no es que tenga mala pigmentación pero si es verdad que con la primera aplicación yo todavía me veía el labio o sea todavía transparentaba un poco dejé que se secara y me apliqué la segunda capa la cosa mejoró un poco pero no tanto obviamente ya después que el labial se te seca si se queda fijo después que comes la cosa va menguando obviamente en el primer sitio que se baja en la mucosa del labio cosa que es normal en todos los labiales pero hay una cosa que no me agradó no me agrada la sensación que tenía en el labio tú sientes que llevas el labial ahí y lo recuerdas constantemente por la sensación que tienes porque es como una sensación como cremosa o sea tienes el labial fijo pero sientes todavía como esa sensación cremosa en el labial y al reaplicar hace pelotillas también les hice la prueba de la transferencia justo después de ponérmelo ustedes vieron que tuvo una mínima transferencia pero ya después que se seca completa completamente no hace ninguna transferencia en cuanto a durabilidad ustedes pudieron ver que realmente dura bastante obviamente si se me va tanto en el labio superior como en el inferior por el lado de la mucosa eso es normal como ya se lo he dicho y señores a la hora de desmaquillar ahí es que viene lo bueno porque a la hora de desmaquillar eso no se va así tan fácil eso hay que darle y darle o sea que yo recomiendo que a la hora de desmaquillar te no agarres una toallita desmaquillante que fue lo que yo hice y empezar a frotar el labio porque eso no se va así como así esto se tiene que desmaquillar señores directamente con un bifásico porque es que si no eso no va a haber forma de o sea obviamente si se puede desmaquillar pero tienes que pasar un rato como pasé yo con una toallita desmaquillante así que bueno mis conclusiones en cuanto a este labial realmente para mí no es un mal labial si es verdad que no tiene una pigmentación super wow es verdad que hay que aplicar dos y hasta tres capas diría yo yo personalmente no volvería a comprar un labial como este porque realmente no es lo que yo busco en un labial pero si creo que para una persona que está empezando en esto del maquillaje y está empezando a conocer sus gustos esto está bastante bastante bien y bastante aceptable también así que nada hasta aquí el video de hoy manitas arriba si te gustó este video si tienes algún comentario si tienes alguna pregunta que hacerme si quieren señores que haga algún otro review de algún otro producto de esta marca porque realmente yo misma tengo curiosidad de ver que otras cositas tiene la marca y probándola porque uno no sabe no todo lo caro es bueno y no todo lo barato es malo así que nada como ya les dije manitas arriba en la cajita de información como siempre yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da clic y se suscribe y también después de suscribirse obviamente le da a la campanita que está al lado para que cada vez que haya video nuevo usted reciba una notificación así que nada como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao